¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuera de eso, todos los demás números sugeridos para evitar en todas las posiciones, pues efectivamente concuerdan y pues nos evitamos de esos números. Así que pues es una muy buena predicción, una muy buena herramienta esta situación de aplicar la ley del tercio, los números que no necesariamente tienen por qué aparecer por cumplimiento justamente de esta ley. Y pues resulta bastante útil. Y checando nuestra tabla de números combinables, mis queridos meláticos, 5 más el adicional, vamos una muy buena racha en Melarte. Estuvimos a uno solo, por ahí faltó me parece que el 53. Y es que acertamos al 1, al 6, al 10, al 14, al 30 y nos faltó el 53. Sí, justamente el 53, que no estuvo. El adicional 54, ahí está. Pero quiero que noten algo bien interesante. A pesar de que aparece el 1 como un número a evitar, el número 1 estaba contemplado, de hecho, en la tabla de números combinables. Y esto es justamente el resultado del análisis que realizamos y que presentamos a través de este condensado de números combinables. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué si está como un número a evitar, aparece como recomendación? Y esto se debe justamente a que sí, en el último lapso ha aparecido más de dos veces o dos veces, lo cual hace que complete su ley del tercio. Y lo hace un candidato óptimo a evitar. Sin embargo, de acuerdo con el último periodo, ya tenía o ya había completado justamente los sorteos necesarios para volver a aparecer. Entonces, aunque en el último ciclo total hay dos apariciones, en el último periodo ya habían pasado la cantidad de sorteos necesarios para volverlo a considerar a pesar de estar en la condición de ley del tercio, de ser evitado. Por eso es que a través del análisis se sugiere, pues, la utilización de este número 1, ¿no? Y al mismo tiempo, número evitar. Dependerá de ustedes, de sus consideraciones y de su suerte, el usarlo o no. Pero noten ustedes que este es el resultado justamente del análisis que realizamos. Así que, mis queridos meláticos y meláticas, nadie se lleva la bolsa, nadie se lleva el primer lugar, nadie se lleva los que eran 92 millones, me parece. Pero esto justamente hace que la bolsa aumente a 95 millones de pesos esperando por todos nosotros. Así que, pues, con estas noticias nos vamos rápidamente con el pronóstico-predicción del sorteo Melate Clásico 3509, que se va a llevar a cabo el día miércoles. Miércoles 10 de noviembre del 2021, y es que habíamos dicho que, pues, aparecen dos primos, cuatro compuestos. Esto hacía que nuestro contador aumentara de dos a tres sorteos con esta característica. Y, pues, la recomendación, por el momento, no está totalmente clara. Por el momento es seguir concentrando nuestras jugadas en el sector ganador, en donde empieza con un primo cinco compuestos, 30% de probabilidades de aparición. Óptimamente dos primos cuatro compuestos con 34, casi 35% de probabilidades de aparición. Y tres primos tres compuestos con 19% de aparición. Mientras ustedes se concentren en este sector, estarán en el sector con mayores oportunidades de ganar. Dicho esto, nos vamos con nuestra tabla de números a evitar, y es que en esta ocasión los números a evitar no cambian mucho. De hecho, básicamente se quedan iguales, porque en posición número uno tenemos que los números a evitar son 2 y 1. En la posición número dos, 13, 24 y 9. En la posición número tres, 31, 26, 24, 17, 37, 11, 19 y 18. En la posición número cuatro, 32, 36, 29, 20, 46, 31 y 15. En la posición número cinco, 49, 31, 33, 47 y 30. Y en la posición número seis, 56 y 50. Y de aquí, mis queridos meláticos y meláticas, pues nos vamos rápidamente con nuestra tabla actualizada. Completamente actualizada de números combinables, en donde como ustedes ya saben, pues los números verdes son los números primos y los números con fondo blanco son los números compuestos. Como siempre de aquí, tienen que sacar screenshot o copiar los números de manera directa. De preferencia con tiempo, para que puedan empezar a armar sus combinaciones potencialmente ganadoras, con todos los consejos y herramientas que tengan a su disposición. Así que, mis queridos meláticos y meláticas, ahí lo tienen ya. Mucha suerte a todos aquellos que gusten de jugar melate clásico, el sorteo más difícil de pronósticos, que en esta ocasión pues tiene 25, perdón, 95 millones de pesos, que no le caería nada mal a absolutamente nadie. Y bueno, pues hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo melate clásico 3509, que se va a llevar a cabo el día miércoles 10 de noviembre de 2021. Si les gustó el video, no se les olvide darle like, compartirlo con sus amigas y amigos en redes sociales, y si aún no están suscritos, pues pueden hacerlo y de esta manera apoyar el contenido de este canal. Por mi parte es todo, recuerden que yo siempre, siempre, siempre les voy a estar deseando mucho éxito, suerte y fortuna, y nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos. Cuídense mucho, que estén muy bien y como siempre les digo, hasta luego.